Bueno, pues como aquí les hemos informado, Luis Miguel filmó su nuevo video, llevamos una semana diciéndoselo, y en San Miguel de Allende fue muy bonito, y bueno, pues ¿saben ustedes cuánto dinero costó para conseguir permisos para grabar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo estoy muy preocupada. Deme razón. Guanajuato se vistió de gala con la visita de Luis Miguel. El cantante eligió San Miguel de Allende para grabar el videoclip del tema La Fiesta del Mariachi, sencillo de su más reciente material discográfico, llamado México por Siempre, y que hoy se lanza mundialmente. En entrevista exclusiva con Guillermo González, funcionario municipal, reveló para hoy que la producción y autoridades planearon la grabación hace unos días. Fue rápido, fue un proceso de una semana. Ellos ya tenían un plan, ya cuando llegaron con nosotros ya traían un plan armado con las locaciones, con todo, ya nada más nos solicitaron exactamente qué es lo que necesitaban. Un solo día todo planeado, correctamente. Sabemos que venía totalmente a filmar, llegó, hizo sus escenas y se fue. Aclaró que Luis Miguel solo grabó en la ciudad escenas en la vía pública. Simplemente todo lo que es vía pública, que esto se refiere a plazas públicas, calles, le compete al municipio tramitar los permisos, se les dio las autorizaciones, prácticamente fueron dos locaciones en vía pública, entonces fue muy sencillo. ¿Cuánto le costó a la producción la emisión de los permisos para grabar el videoclip? No, 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 no tienen costo. O sea, nosotros analizamos el beneficio que trae para la ciudad, un videoclip, una película, una telenovela, y lógicamente pues la mayoría de la gente de esta ciudad vive del turismo. Aseguró que durante la grabación, el Sol de México no utilizó un fuerte dispositivo de seguridad y que no se puso exigente para trabajar en las calles de San Miguel de Allende. El artista traía una seguridad muy sencilla y policía municipal apoyó solamente con los accesos al jardín principal, controlando los ingresos, con la, ahora sí que la policía misma que ya está destinada para el centro histórico, se abocó a apoyar la producción. Desde San Miguel de Allende, Guanajuato, Jorge Nieto, hoy. Ay, yo pensé que iba a ver el video. Llevándose de nata y todo. No, no fue un final, fue un día la grabación. Digo, de rutina, ¿no? Oye, es un lugar que aparte, tanto los cineastas como para telenovelas, para videoclips, lo utilizan muchísimo. Es que fotografían para niños, el lugar, aparte está bellísimo. Bellísimo. Ve nada más, qué cosa. Pues ya esperamos el video, mi querido. Y se agarran unas fiestas. No, hombre, no, hombre. Ahí en la catedral, al lado, al lado de la catedral, esa que está de precioso. Si yo te contara, Gali. Hay unas cantinitas. Arriba, ¿no? Qué belleza el lugar. ¿Tú conoces las cantinitas, burro, de ahí? Qué raro, Jorge. Me llevaste, ¿te acuerdas? No, no, no. Bueno, cambiándose. No, 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 no.